Sí, oiga, sí somos cristianos. Pero, y como que tenemos mucho... ¿Sí te ayudamos? Sí, y tienes amor. Ya muertes las cosas conmigo. El mismo escrito de la pandemia, ¿no? Está grabando. Ajá. Aquí se está grabando. Está grabando. Sí. Sí. No es decepción, no es unbloquecido del pecado, no somos pecadores. Traca uno, traca uno, para que ya las vean. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!